No, la verdad que Hernán Cristante, yo ya lo conocí ahí de Coras, trabajó conmigo y estaba un poco acostumbrado. Y nada más estoy terminando de adaptar con la altura acá, pero sí, ya voy bien. Y acá con los compañeros del equipo me acloparon muy bien y la adaptación ya está a 100%. La verdad que la competencia sí está buena, tiene muy buenos jugadores y todos ahí quieren estar entre los 11 iniciales, ¿no? Pero hay día a día trabajando a buscar el espacio y hacer lo mejor para tener una oportunidad entre los 11.